Salido a ti, en el día de la lengua, en el salto de contra ¡Gracias, chuchis! ¡Huepa, huepa! ¡Ricamo! ¡Súbal a su brincha! ¡Y sus compadres! ¡Los regañados! ¡Y ser salvador! ¡Y ser salvador! ¡Y ser salvador! ¡Haz en la que debe añar! ¡Y ser salvador! 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 y a cada vez a su presidio con el sangre con los dos dice para la familia Márquez con los mediositos y a cada vez y y y y La La M любимa La La M livinga La La Mmän La organización de San Blanco El coñado El palacio Sosa Y abíjame la visita Y abíjame la visita Para Abíjame la visita El jugador Tiene mi linda sonida No me dirige No me dirige Dejar ya No me dirige En la tierra feliz Santa Catarina En mi cara Vale En la tierra feliz Partan callet En mi tierra En el autobietro En mis esp venir En mi tierra. En el autobietro En mi tierra. la tierra, que en el sonro, que en el 2 de 9 ¡Ah, sí! Mi pareja de hecho pasa ¡Ah! ¡Vaya! La tabuleca La tabuleca La tabuleca La tabuleca ¡Ah, sí! ¿Cómo dicen ustedes? ¡Alérgalo! ¡La dispañantilla! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Cinco todos! ¡Por robo y que no haya preocupado, son como la fuerza! Mi ser, mi ser, mi ser, mi ser, mi ser, mi ser ¡Fuera! 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 ¡Fuera!